Baby Bus ¡Hola a todos! Soy Kiki. Soy Miu Miu. Hoy vamos a ir a la tienda de dulces del señor Mouly y lo ayudaremos. ¡Wow! ¡Genial! ¡Vamos juntos! ¡Baby Bus! ¡Vamos a ser dueños de la tienda de dulces! En la tienda de dulces hay muchos tipos de dulces, varios colores y sabores, hay paletas también. ¡Wow! ¡Hay tantos dulces! ¡Bienvenidos a todos! ¿Quieren un dulce de leche o comer algodón de azúcar? ¡Hay muchos tipos de dulces! ¡Todos son muy deliciosos! En la tienda de dulces hay muchos tipos de dulces, varios colores y sabores, hay paletas también. ¡Me gustan las paletas de colores! En la tienda de dulces hay muchos tipos de dulces, varios colores y sabores, pruébenlos juntos. ¡Ey chicos! ¿Qué quieren? ¡Unas paletas por favor! ¡Dulces de fruta por favor! ¡Dulces del color arcoiris por favor! ¡Aquí están! ¡Vengan otra vez! ¡Kiki! ¡Miu Miu! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Señor Mou! ¡Muchos amigos vinieron y compraron dulces! ¡Gracias por ayudarme hoy! ¡Hoy Kiki y Miu Miu ayudaron al señor Mou! ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Ah! ¡Yay! ¡Hoy Kiki y Miu! ¡Hoy Kiki y Miu! Gracias.